Oh Señor, óyeme Sé que tú siempre escuchas mi voz Quiero hablar hoy por Él Muéstrale tu bondad Sálvalo, sálvalo, sálvalo Es mi hijo que soñé Me lo has dado tu Señor El tiempo va tan veloz No vuelve atrás nunca más Soy mayor y me iré Tráele paz Dale amor Solo es un muchacho Señor Déjale ser feliz Cuídalo Trámelo Sé hoy mi final Pero a Él Sálvalo 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 Sálvalo